Oiga, mis queridos amigos, la que está en el ojo del huracán, la que está en el ojo del huracán y no se quiere salir es la señora Guadalupe Iori. Se ha podido ya evidenciar facturas, depósitos, billete que habría pedido la señora asambleísta cuando era presidenta, perdón, a sus colaboradores para poder pagar el alquiler de un carro de alta gama para poder llegar a la asamblea a trabajar. O sea, la señora quería turquearse, pero turquearse con estilo. Nada, que sí, que cholo, nada, que metro, que buceta, que taxi, por favor. Yo, en buceta, que eres loco, me pagan un carro de alta gama. Un force, porque los hombres, ah, o sea, que solamente los hombres nomás tienen derecho y ¿por qué no yo no? ¿Por qué yo no? ¿Por qué yo no? Me alquilan una force grandota, negra, porque además el color negro impacta. Eso me gusta, causar impacto. Oiga, y ya sale para la luz los recibo. Y esto va a traer bastante cola y resultados negativos para la señora asambleísta. Porque recordemos que Guadalupe Iori sigue siendo asambleísta. Vea, pruebas de pagos de hasta 140 dólares por cada funcionario colaborador de la señora para rentar un vehículo de alta gama para Guadalupe Iori, cuando era presidente de la asamblea. Que además, creo que pagaban como 700 dólares semanales, 400, 500 dólares semanales. Pero una barbaridad, unos 2 mil dólares ahí, no sé a quién, no sé qué empresa, no se sabe muy claro de dónde es. Pero este es el problema, porque a la final podría ser también un cambalache, ¿no? Y eran dos luquitas que llegaban por otro lado. Mis queridos amigos, la ambición es el peor de los males en la política nacional. La ambición es lo que hace que muchos asambleístas pierdan la cabeza y empiecen a pedirle plata a sus colaboradores. Cuando usted tiene colaboradores, es para sacarles el jugo, trabajando, creando leyes, investigando. Porque para eso se tiene personal y peor aún la presidenta de la asamblea. No para andar pidiendo cuotas. A usted le molesta como asambleísta dar regalos por Navidad. No los dé. Y punto. Yo entiendo que hay asambleístas también que ya hay gente que abusa. Comprendo que hay gente que quiere sacar plata y quiere sacar juguetes de todos lados. Si usted no quiere dar juguetes, no lo dé. Pero no le ande pidiendo plata a los colaboradores. Peor para alquilar un carro. Pero tan evidente el hecho innecesario que tiende a crear las dudas y obviamente que no va a faltar alguien en la asamblea que se va a poner pila y diga, ¿y cómo es la verdad? ¿Cómo es la verdad? Porque me imagino que llegó y llamó la atención. Pues la señora va a ver, para pite, 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 mierda, pite, que se enteren que voy llegando en el tremendo carro. ¿Cuándo? Pues en mi vida. Y el chofer, ya, ya, tranquila. Pi, 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 pi. Eso, pítele con más fuerza. Hágale bulla. ¡Soy la presidenta! Eso, que me vean en el carro. Llamó la atención. Obviamente, obviamente, nadie, no va a faltar alguien que diga, bici, güey, bici, güey. Si no mal recuerdo, creo que fue el señor, creo que fue Villavicencio el primero que, el primero que brincó. Y yo, bici, güey, ¿y de dónde, güey? Puta, ni nosotros, averígueme. Porque otra cosa, les cuento, amigos, que los asambleístas terminan alquilando departamentos. Cerca de la asamblea, pues. Pero hay que ser inteligente, pues. Alquilas dentro. Cerca de la asamblea para salir caminando, vas al trabajo, qué sé yo. Hay gente que va caminando porque terminan alquilando departamentos cerca de la asamblea, que es lo más lógico. Imagínense ustedes alquilar un vehículo de alta gama viviendo a dos cuadras. Oiga, ese es el colmo. Ese llamado de atención, ese pequeño lapsus de afrentocería, llamó la atención. Y hoy, mis queridos amigos, ya hay pruebas. Esto acá es grave porque de llegar, porque va a llegar al debate, podría haber sanciones. Y aquí sí podría haber, mis queridos amigos, destitución para Guadalupe Yori. Chats, depósitos que la van a comprometer y que posiblemente pueda hasta perder el curul. Ahí está, por andar turqueándose en carro ajeno.